Premios Oscar 2024 Divine Joy Randolph se lleva el Oscar por Mejor Actriz de Reparto War is Over se lleva el Oscar por Mejor Corto Animado The Boy and the Hurons gana el Oscar por Mejor Película Animada Anatomy of Fall gana la estatuilla en los Oscar por Mejor Guión Original American Fiction se lleva el Oscar por Mejor Guión Adaptado El Oscar por Mejor Maquillaje y Peinado es para Poor Things El Mejor Diseño de Producción es para Poor Things y se lleva su segunda estatuilla de la noche Poor Things se lleva el Oscar por Mejor Diseño de Vestuario Es su tercer premio de la noche El Oscar a Mejor Película Internacional es para The Son of Interest El Oscar a Mejor Actor de Reparto es para Robert Downey Jr. por su papel en Oppenheimer El Oscar por Mejor Efectos Visuales se lo lleva Godzilla Minus One siendo la primera estatuilla para el Kaiju más famoso del mundo El Oscar por Mejor Montaje es para Oppenheimer El Oscar a Mejor Corto Documental se lo lleva The Last Raper Shop El Oscar a Mejor Documental se lo lleva 20 Days in Maripole El Oscar a Mejor Fotografía se lo lleva Oppenheimer Otra fuente contendiente para llevarse la estatuilla a Mejor Película El Oscar por Corto Metraje de Acción es para The Wonderful Story of Henry Sugar dirigido por Wes Anderson El Oscar a Mejor Sonido se lo lleva The Son of Interest La estatuilla por Mejor Banda Sonora se la lleva Oppenheimer El Oscar a Mejor Canción Original es para What I Was Made For de Billie Eilish El Oscar a Mejor Director es para Christopher Nolan por Oppenheimer Es la primera estatuilla del consagrado director Cillian Murphy se lleva el Oscar por Mejor Actor Es el primer Oscar para el actor El Oscar a Mejor Actriz es para Emma Stone por su papel de Bella Baxter en Poor Things Y el Oscar por Mejor Película en los Oscars 2024 se lo lleva Oppenheimer de Christopher Nolan Si quieres saber más acerca del mundo cómic este es tu canal Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BobbleComic Gracias por ver este video, hasta la próxima